Hola Juegonas y Juegonas y bienvenido un día más a mi canal Darchi que no soy este capítulo 88 de Stardew Valley, si tío si Stardew Valley, bien marcianito, bueno que se me va tío el tío, vale chicos en el capítulo anterior nos quedamos que conseguimos ya el tema de los cerdos, la trufa, cosa que ya me da bastante igual o sea que ya podríamos pasar esta estación en la que estamos porque ya no necesito nada más veis empieza tu día cariño, me estoy maquillando, tienes algún plan para hoy mojarme porque está lloviendo, besito, bien, vale bueno chicos, el plan que me... no sé por qué es esto, pero vale, ya sé hacerlo, pero vale estás en medio, hijo, ¿sabes lo que es estar en medio? pues ahí estás tío, vale es verdad que vean que he dejado más de estos, como podéis ver tengo un montón ya he conseguido aquí esto, lo que quería para venderlo ahora esto es, eh, aquí está la trufa y esto es lo que acabo de coger que voy a vender, vale perfecto, bien, vamos a coger las cosas, tomates, que tampoco es que me hagan falta, pero vale esto da igual, los animales como siempre, oye, es tío, es miércoles, no, creí que estaba la gitana, pero no ah, coño, no he cogido el cubo, espera, ahora vengo, un momento chicos quita esto de delante de la casa, por Dios, vale no es una buena idea vamos a soltar aquí aquí nada, aquí aquí tengo que soltar, no, tampoco, donde no estoy, aquí, no, vegetales vegetal 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 la trufa no sé dónde meterla vamos a meterla en la nevera esto lo tengo que vender, esto lo tengo que vender la miel va aquí esto lo tengo que plantar vale, voy a vender cosas a ver, esto lo vendo esto lo vendo, esto lo vendo, esto lo vendo vale, 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 vale estoy pensando vale, a ver, vamos a poner las bombas aquí pues si no, voy a hacer un lío esto lo tengo que plantar ahora esto lo vamos a soltar aquí esto lo vamos a poner aquí vale más piedra esto lo voy a poner en la comida vale, tengo que vender esto vamos a poner esto aquí cuanto menos tiempo está aquí en la granja así con la tormenta mejor ¿sabéis por qué? porque caen rayos y pueden caerme en alguna parte de la granja y romperme algo estamos mosqueados están mosqueados están enfadados conmigo ¿por qué os enfadáis? putas locas os he enfadado supongo que porque les he cerrado la puerta y no los dejo salir ¿sabéis? ¿veis? están muy enfadados, tío están enfadados pues no acostumbréis me da igual que estéis enfadados o sea me da bastante igual se me ha quedado aquí encerrado ya toda mi vida he conseguido lo que quería los pueblos también están enfadados seguro ¿verdad? ah no, pues mira, este no este tampoco esta gente es que le da igual salir o no necesito la pata de conejo, tío por Dios dadme la pata de conejo maldita sea no ha crecido nada pero tenemos que plantar aquí una fruta de esa estrella para una misión ya sabéis hace tanto que no usaba regadera que ya no sabía ni dónde la tenía tengo el inventario ni me acordaba madre mía fíjate una naranja por favor no ah, tío coge una naranja esta es la temporada de poner naranjas poned una naranja ahí cago en la leche habéis puesto las guindas que no son de esta temporada porque no voy a poner lo otro tío, mira otro de esto madre mía hay que tener cuidado con eso, tío con los truenos que se cargan cosas de aquí en la granja, chicos por eso hay que tener cuidado bueno, vamos a poner esto como siempre los huevos también no quería quitarme esto de aquí pero vale esto, la fruta supongo fruta, fruta esto por aquí vamos a vender este huevo vamos a abrir las geodas que es lo que me falta y vamos a dormir diría yo voy a pasar ya en serio de verdad vale vamos a empezar a pasar los días muy rápido, chicos porque quiero acabar ya la serie ¿vale? quiero acabar la llave ya no me falta mucho mucho para acabar básicamente vamos al pueblo vamos a pasar bastante diría yo de estas pestañas esto pues no creo que coger todo esto tampoco esto menos todavía y esto menos así que vamos a coger esto de aquí esto sí esta pestaña la vamos a hacer entera y esta también la vamos a hacer entera ¿vale? pero ya está y vamos a pasar tiempo rápido para que acabe el juego digamos y ver el final ¿por qué? porque quiero coger en este mismo horario que tenemos esta serie a ver si hay suerte vamos a poner la serie de Pokémon rojo la que estoy subiendo ya sabéis que muchos de vosotros creéis que la ponga a diario todos los días un capítulo pues eso es lo que vamos a hacer y la voy a poner a diario es mi idea mira creo que me han tocado algunas cosas que no tenía o esto creo que me han tocado un té y esto un té mira me han tocado dos cosas que no tenemos para Gunther qué bien eso no sé esto sí lo tenía por lo visto vale eso me ha tocado 20 veces ya por lo menos uno de carbón ¿serio? uh eso es nuevo seguro ¿veis? bueno hemos conseguido algunas cositas nuevas pero vamos que ya digo vamos a pasar de esta serie bastante ya vamos vamos a acabarla que es la idea lo más rápido que pueda y pasaremos aquí la serie de Pokémon tío esto ya en realidad queda poco no queda mucho estará contento el tío le ha dado un montón de cosas un montón de cosas que supongo se me habrán desbloqueado aquí algunas artefactos no pero minerales sí mira estas filanteras pues mira este va a condenar este también y este algo podéis ver es ir a la mina como he hecho yo y empezar a buscar geodas a tope para que te toquen pues todas las cosas estas y estas en las geodas más que nada que podría hacerlo pero es que no me apetece tío serán muchas horas muchas horas es lo mismo que que para sacar el tema de todas las comidas que tienes que llegar a ocho corazones con todos los pueblos y no sabéis pues pasarlo son muchas horas y vamos a pasar ya porque es que ya es repetitivo chicos empiezan a repetir 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 y claro eso empieza a cansar no solo a mí sino a vosotros sobre todo yo más que nada por vosotros más que por mí a mí me da igual hacer esto 40 veces porque yo estoy entretenido se podría decir haciéndolo pero vosotros pues si veis que estoy haciendo todo el tiempo lo mismo pues os podría llegar a aburrir que es normal y lógico vamos pues esto fuera esto fuera el astrofano voy a vender esto es suelo no suelo es aquí si pues esto por aquí vamos a darle este a Halley de regalo ahora mismo y ya está vamos a dormir tío Halley ¿dónde estás? te voy a dar está todavía retocándote la madre te parió te pongo a retocarte y te pegas todo el día delante del espejo tío muchas gracias de nada un besito venga ok vamos a guardar las trufas en la nevera y vamos a dormir chicos vamos a dormir porque si no aquí vale tengo que hacer algunas comidas como la pizza por ejemplo no la tengo hecha y la voy a hacer ya que estoy más que nada porque y esto tampoco lo tengo también necesito un tomate perfecto pues dos comidas de las que que tenía que hacer que no tenía hechas mira tú que bien bien ¿está por aquí? está por ahí ala a dormir bien ala bolsito hasta luego vale es que ya lo que me falta de esta estación de verano es nada ¿sabéis? es que solo me faltaría el pez este que sale en el río pero no sale lo hemos intentado y no no nos ha salido ni una vez no ha picado ni una vez podemos intentar en otro sitio porque el río es muy largo en sí ¿sabéis? el río como tal es bastante grande mira salió esto pues eso quiere decir que me ha crecido que el invernadero pues las frutas estas que no a ver esto por aquí muy bien esto ya sé con esto no ha crecido nada otra vez ha crecido esto madre mía esto crece súper rápido esto madre mía vale ok vamos a coger un queso que acabo de gastar uno lo voy a meter aquí ¿veis? porque sé que me faltaba un queso vale el resto lo vamos a vender ok vale chicos pues vamos a ver los animales faltaría más ¿estáis cobreados? no, no ya se os ha pasado el mosqueo ya se os ha pasado el mosqueo ¿no? menos mal me gusta estar enfadada con vosotros tío pero es que os acostumbráis a lo bueno y ahora vuestro tiempo queréis salir y no 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 ¿por qué no? con la tormenta tampoco ibas a salir cabronas pues los animales cuando tormenta no salen que yo sepa y se mosquean ¿sabéis? porque no os dejo salir un día de tormenta para que me caiga un rayo a una y muera está en medio a ver vamos a empezar a pelar abejita y tú también por supuesto perfecto pues ya solo faltaría la pata de conejo tío es que como no me den la pata de conejo me cago en todo pues ya los conejos están al máximo de felicidad ¿veis? y la pata de conejo te la dan cuando están al máximo de felicidad hay una probabilidad etcétera etcétera pero tenemos una suerte macho porque no nos toca nunca a ver si me la venden la gitan otra vez que ya pasó y la vendemos porque es que si no oh ha crecido todo esto ah pues no ha crecido esto tío pues qué putada no pasa nada si no crece hoy crecerá mañana vamos a meter a hacer vino de momento hasta que no crezca eso no bien pues eso chicos pasaremos vamos a conseguir las cosas que nos faltan de las dos pestañas que he dicho las de los peces y la de las comidas y tal estas o sea ya sé esta primera esta vamos a hacer 100% esta también vamos a hacer 100% el resto ya no porque ya el resto es echar por lo menos yo que sé 20 horas más jugando y tampoco quiero que os aburráis con tanto haciendo siempre lo mismo porque eso implica esas que estas dos pestañas fijaos tanto esta como esta implica estar en la mina todo el tiempo ir todos los días a la mina todos los días y estar todo el tiempo pues poniendo bombas bajar y que te toquen geodas y abrirlas y que te toquen las cosas que te tienen que tocar etcétera etcétera a las dos pestañas pasaremos el año pero rápido no siguiente vamos que no pienso ni coger cosas vamos a estar durmiendo pasando días un día tras otro tras otro así aunque se me muera todo sabéis si se mueren los animales me da igual vamos a pasar que el juego cuando venga el abuelo se acabe que no se acaba ojo simplemente que viene el abuelo y os da como una especie de final pero después de eso sigue el juego podéis seguir jugando todo el tiempo que queráis vamos lo que pasa es que yo podría pasar bastante como comprenderéis más baterías podría cerrar un montón de de hecho 8 cacharros de estos expresores de los buenos podría hacer 8 ahora mismo si quisiera pero me da bastante igual es que me da igual es que no necesito ya ya está todo lo que me tengo lo está ya se riega solo ya no necesito para nada eso lo bueno creo que se había acabado esto pero no vamos a intentar pescar el pez ese que también sale aquí en verano supuestamente espérate coge el caballo coge el caballo no seas tonto y coge el caballo por el amor de dios hay un pez que también sale aquí en verano que sería este de aquí vale este también sale tanto en verano como en invierno la mentira este este no este es el que me falta en el centro comunitario que este sale el mes que viene cuando llueva de 12 de la noche a 2 de la mañana en el río o sea flipa tú para coger este va a pasar bastante más ya veréis y este sale pues eso sale ahora en invierno perdón en verano y en invierno eso lo sale así que vamos a probar joder si antes digo no ha terminado esto ahí termina pero vale vamos a intentar pescarlo aunque de ir a otra parte del río pues siempre lo hemos pescado intentado pescar delante de la casa de esta milla del pueblo y no lo hemos cogido así que vamos a ir a otra parte del río ¿por qué? no sé porque sí o probar suerte yo que sé es por quitarme ya el pez ese de encima por cierto el legendario sale en el puente de madera que hay aquí arriba legendario que tenemos que coger en la siguiente estación en otoño que hay un puente de madrita aquí ¿veis? este puente de madera pues pescando hacia allá arriba sale el legendario vamos a aprovechar que aquí hay burbujas a ver si tenemos suerte y pica el pez ese el pike sería un puntazo un detalle de pureza que nos tocara eso es que ya se me olvido del pez tío sería lo suyo completamente vamos uy una trucha por un momento creí que era no desaparezca hay burbujas me voy a poner por este lado para que sea más fácil llegar a las burbujas vamos venga péscame pez de mierda pike vamos estoy intentando es que no sé voy a aprovechar de que hay burbujas que pican rápido a ver si hay suerte y no sale el pike pone que es muy difícil de pescar en la wiki o sea que ojo si es muy difícil de pescar malo quieto quieto ahí quieto quieto te pillé otra trucha arcoiris tío me cago en la trucha arcoiris tú venga pike pica por dios estoy intentando que aprovechar máximo este y no voy a poder ¿en serio? vamos pike es que no sale por eso decía de dejarlo para invierno porque es que no me sale ni una vez es que no me ha picado ni una vez el tío y sabe que en el río ¿sabes? que es la cosa pero no sale lo vamos a tener que dejar para invierno en invierno hay menos peces así que a lo mejor pues conseguimos muy fácilmente al pike pero no ve este se mueve muy rápido pero no creo que sea el pike o si esta nieve pero no creo o sea una trucha arcoiris ¿verdad? obviamente ¿qué hago con las truchas arcoiris? ¿qué hago con las truchas arcoiris? ¿estás durando mucho las burbujas estas? ¿verdad? creo que sí demasiado madre mía con las truchas arcoiris tú esta mujer ahí está mirando en plan no veas cómo pesca este no para de pescar el colega cada vez que tira la caña saca un pez es un mago el caballo ahí mirando para otro lado en plan me da igual lo que haga este no, no va a salir chicos es que por mucho que estoy intentando no sale el pike de las pelotas tío se supone que sale aquí en el río nada que no quiere picar chicos vamos a tener que dejar para invierno no me queda otra es que no sale ni una vez si saliera una vez aunque se me escapara digo yo coño mira está ahí sale pero es que no sale tío es que no pica el cabronazo es que ni una vez venga otro pez mierda es verdad pez luna guau en serio oh dios que será un pez luna no puede ser otro no va a salir tío es que no va a salir trucha arco iris a tu triple no va a salir chicos es que no va a salir tío tengo que dejar para invierno ya ha salido la mierda esta un pez más pez como no salga en por culo oh mira atrás de la luz de alarma pues nada en por culo lo cogeremos en invierno no hay problema total no sé si por aquí voy a poder coger con el caballo me da que no ok vale chicos pues lo haremos en invierno que remedio lo he intentado lo he vuelto a intentar en otra parte y no he picado ni una vez así que va a ser que no así que lo que me queda es eso vamos a pasar ya lo que viene siendo otoño pero ya volando es que me lo planteo porque ya aquí no necesito absolutamente nada de lo que me puedan dar en esta estación que yo sepa no creo que no simplemente es pescar las cosas que me faltan ya está que básicamente es lo que me falta bien a ver dentro vale vamos a vender cosas como esto 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 los peces esto 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 y esto vamos a meter esto en su sitio aquí y vamos a dormir mañana es la gitana pero bueno a dormir vamos a dormir bien ha pasado algo cuando se escucha un ruidito es que ha pasado algo 46 mil madre mía que es lo que ha pasado ha pasado algo cuando se escucha el titín es que ha pasado algo no sé el que pero ha pasado algo ¿tienes algo que decirme Halley? no ni me habla siquiera la tía no sé que es lo que ha pasado pero ha pasado algo supuestamente a ver si se para esta mujer que pueda hablar con ella me quedo tranquilo te vas a parar ahí en medio que sí uy ¿dónde vas? puta loca párate ya delante de la estatua del oso besito o sea ni me hablas hoy hoy directamente un besito muy bien yo también te quiero no sé qué es lo que ha pasado pero cuando se escucha el ruidito es que ha pasado algo otra vez esto ¿qué pasa? ¿esto crece todos los días o qué? madre mía ayer lo recogí hoy también crece todos los días ¿no? madre mía qué guay esto es un huevo pero no veas a ver esto aquí también ¿verdad? no es aquí ¿dónde era esto? aquí esto es fruta para hacer vino meh pues se va a vender con dos cojones vale vamos a ver a los animalitos vamos a lo de siempre chicos ya sabéis vamos a ir a la gitana y eso pasamos el día y la voy a dejar ya por aquí vale por fin le he dado a la vaca que he querido darle para que se le acuerde no tienes leche cabrona tampoco tienes leche en serio tú sí tú también ¿no? ah no tú no tienes pues nada vámonos me habéis puesto ya la pata por favor dime que sí una pata de conejo parece que no tampoco madre, amor, hermoso ni uno, tío bueno, en teoría yo creo que ya me habrá crecido esto ¿no? no lo sé esto, veis se había ido era raro que no hubiese crecido ya para poner a hacer vino bien pues vamos a poner a hacer vino vamos a ir a ver a gitana vamos a ir a ver si al de las clovacas que supuestamente vende una expresión de los buenos todos los viernes así que vamos a ver si es verdad aunque a lo mejor eso sea otra actualización que no tengo actualizado el juego ya sabéis a ver si no sería tomar por culo la traducción y puede ser que que sea eso que no lo sé pero bueno probaremos ah va vino a tope estás en medio de ponejo vende esto vamos a ir primero a las de las clovacas que está aquí al lado y vamos a ir a la gitana y ya está y pasar del tema que deberíamos de ir a las clovacas todos los días porque el tío de las clovacas vende todos los días cosas al azar todos los días y yo estoy perdiendo tiempo porque a lo mejor me ha vendido ya la pata de conejo por ejemplo lo sabéis o el leucoma y no estoy no lo he cogido digamos he perdido la oportunidad ay dios estás en medio y pone y pone y pone hola señor de la tienda rara que tal como está usted que vende hoy viernes veis como vende una expresión todos los viernes vende esto para que lo sepáis todos los viernes vende uno bien por si queréis ahorraros el tema de tener que coger el iridio y las baterías y etcétera ya sabéis para craftearlo eso sí vale 10.000 así que ya sabéis dejáis el sueldo ahí pero si estáis como yo que os suda pero la suda bastante comprarlo como que no porque me sobra la pasta pues podéis permitiroslo a ver señorita gitana vende me a usted la pata de conejo otra vez anda una batata mira lo necesito una cosa que me va a ahorrar plantar en serio el pulpo en serio huevo grande mesa de té moderna what the fuck me da igual bueno la batata que sepáis que es esto de aquí o sea que mira tú por dónde lo voy a poner a vender y vamos a desbloquear eso señora gitana se ha portado quedaba igual porque la batata ahora en el siguiente mes iba a poder plantarla y conseguirla pero bueno hubiese preferido la naranja la verdad cosas como son voy a mirar la cueva de aquí arriba a ver si por un casual ha aparecido la naranja que lo dudo pero por mirar que no quede no ha aparecido nada vale vamos a dormir iba a dejar y voy a dejar el capitulín por aquí diría yo no sin antes coger esto y venderlo fuera fuera y el expresor de vidrio pues ponerlo donde sea vamos a dejarlo de momento aquí y vamos a dormir bien mira que gracioso no frito que ñajo no he podido dar al bebé tiene que estar al crecer ya no sé cuánto tardará pero bueno vale pues ahí está a tope dos mil moneditas día 20 nos faltan ocho días para pasar esta estación de verano y empezar ya con el otoño que es lo que nos interesa que sepáis bien ahora tenemos desbloqueada la patata aquí está veis bien esto también cuando faltan pues muy pocas cosas esto está hecho ya es que esto está hecho ya es que voy a pasar voy a pasar los días rápido no lo siguiente sabéis lo que es eso que ha pasado hasta de tocar a los animales a partir de ahora como ya el dinero me da igual sabéis pues voy a pasar bastante bueno de los conejos no por los conejos si necesito que estén contentos para que me den la pata de conejo que no me han dado obviamente pero en algún momento la darán oh dios la naranja hemos triunfado tío podría hacer este día también si luego no te comas la naranja por dios hemos triunfado chicos me han dado la naranja ya no tengo que esperar a que crezca este árbol hostia que suerte loco tiene gracia nada no vale es suerte tío la naranja la naranja es esto era lo único que me iba a costar más trabajo conseguir y ya está bueno la pata de conejo también está costando bastante pero bueno voy a hacer este día también va a ser rápido ya veréis no voy a coger nada la gente si porque dejan los huevos y las cosas pero de los otros paso de coger hasta la leche y las cosas paso pasando totalmente les voy a dar el mimito para que no se nos queden conmigo y ya está el típico el magreo para que estén contentos y ya está y así voy a hacer todos los días paso de coger cosas esto ya también me da igual porque ya tengo de sobra pero bueno ya que está ahí para coger pues lo cojo los huevos huevo esto y esto esto también esto aquí fruta vegetal fruta se vende se vende se vende se vende vale se vende todo incluida la naranja dios que puntazo tío acabo de poner a tope con lo de la naranja esto que es mira lo siento dicen hola lo siento no soy bueno escribiendo cartas hice unos cuantos lingotes de hierro y como había muchos pues pensé que a lo mejor necesitabas algunos muchas gracias que eres un crack naranja fuera esto fuera 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 cuando regalar un lingote de hierro por la cara y tengo aquí 80 madre mía y de oro igual pues tengo un huevo son pues 16 lingotes ¿no? un pasote me da igual un huevo ya está todo hoy es sábado y no hay gitana ¿no? pues a dormir así voy a pasar los días a partir de ahora es que sin contemplaciones está el tirón que bien tío la naranja que puntazo me cago la leche no me lo esperaba pero joder que suerte tío voy a poder completar la pestaña antes de lo que esperaba bien que de todas formas voy a tener que esperar el tercer año para pasarme el juego pero ya está la naranja ¿verdad? ¿verdad? bien maravilloso será maravilloso he vuelto a hacer todo esto madre mía a ver habéis puesto la pata de conejo que no la ponéis en mi cagón de mató vamos a ir un momento a ver a la gitana venga el domingo por si vale la pena si no pues paso que me vende algo que no tenga como haga falta pues que acaban hacemos este día también que no pues paso pues en el siguiente capítulo pues no voy a ver a la gitana ya está que tampoco es el fin del mundo ¿sabéis? señora gitana me vende usted algo de lo que necesito la pata de conejo me encantaría sería un detalle de pureza por su parte mandarme a una pata de conejo otra vez semilla es donde de caña ya veis que vamos a acabar esta serie rápido ya ¿vale? o sea lo único que nos faltaría sería conseguir esto que esto todo esto va a conseguir el siguiente mes esto también y la pata de conejo lo único que nos falta en algún momento el año y pico nos queda digo yo que me darán una pata de conejo y esto que serían tres peces de río son estos tres son los tres en el río y uno que es este es en el mes de o sea en otoño el siguiente mes y estos dos en invierno ¿vale? este también es en otoño que es el legendario de otoño y estos es estos dos es el mes que viene el siguiente estación y estos tres en la siguiente que es en invierno y también acabamos ya y una vez hecho esto y esto pasaré los días aún más rápido es que no voy a mirar ni los animales para acabar ya el año para que venga el abuelo y acabemos el juego y ya dedicamos esta franja horaria para la serie de Pokémon edición roja todos los días un capítulo de Pokémon que siempre mola así que más chicos vengan los chicos se despide este capítulo ochenta y algo no me acuerdo el que sea de Starly Valley como siempre os ha gustado por favoritos y suscribiros venga el siguiente capítulo y continuamos hasta el próximo adiós chicos